Hola que tal amigos, soy Tomás Benítez y hoy te voy a decir a qué hora se debe de partir el pastel. ¿Te imaginas ver tu pastel todo desperdiciado en las mesas? Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces parten el pastel ya muy tarde y yo siempre les digo a todas las personas, no partan el pastel muy tarde. En muchos salones cuando te hacen la organización, te ponen que el pastel se parta hasta como dijo 10 de la noche o 11 de la noche. Y no, el pastel se debe de partir un poco antes de que las personas acaben de cenar y pedirle a tus organizadores que lo repartan. Así, todas las personas lo van a poder disfrutar como un postre. Y no se va a desperdiciar el pastel. ¿A poco no? Cada vez que ustedes terminan de comer, se les antoja algo dulce. Es por eso que el pastel lo pueden disfrutar como un postre. Sin embargo, cuando ya empezaron a tomar todas las personas, bueno, los que toman alcohol, ¿verdad? Por ahí me han dicho que los que toman alcohol, los que toman cerveza y ya empezaron a tomar cerveza o alcohol, no se les antoja el pastel. Y es cuando empiezan a repartir el pastel y es por eso que ustedes ven el pastel desperdiciado en todas las mesas. Así es que si estás planeando tu fiesta de 15 años o si tienes un organizador en el salón, donde sea, pídele que el pastel se reparta antes de que las personas terminen.